Capítulo 11. Un dios ha caído ante la humanidad. Luego de tanto esfuerzo, la humanidad ha logrado alcanzar la victoria por encima de los dioses. Y ante esa situación inesperada e imposible para procesar para los dioses, los espíritus divinos, los seres de la más alta orden solo pudo limitarse a observar en silencio mientras el llanto desconsolado de Sarpanit resonaba en todo el reino de los dioses. Shiro dejó escapar un suspiro cansado mientras aún mantenía una leve sonrisa. El espacio a su alrededor, la caída tierra de Babilonia se desvanecía para volverlo a traer al coliseo del trono de los dioses, donde fue recibido por las ovaciones de sus congéneres humanos. ¿Quién se había imaginado esto? Ni yo en un millón de años, balbuceó a casa sonriendo asombrada y bastante conforme, había obtenido un increíble entretenimiento. Finalmente. Fue en la tercera ronda del Ragnarok que los humanos lograron usurpar la victoria prometida a los dioses. Sí. Esto no puede estar pasando. Sí. ¿Ve el Marduk? ¿Sí? ¿Cómo pudo pasar esto? Sí. Gritó toda la humanidad con una sola voz. Algunos lloraban de la emoción, otros sonreían ampliamente, otros con superioridad, algunos simplemente celebraron el gran logro que alcanzaron. El primer escalón a la salvación de la humanidad lo logró. El héroe del hierro forjado volteó su mirada hacia donde estaban sus seres queridos y aquellos quienes lo apoyaron durante el combate. Artoria, Rin, Sakura, Basset, Medusa, Machfou, Kuchulain, entre otros. El peli blanco les dio una sonrisa agradecida, incluso al sabio rey de los héroes, el cual le devolvió el gesto con un asentimiento y una sonrisa frívola en su rostro. A pesar de los roces que pudieron tener ambos hombres, en este momento la humanidad debe estar unida para enfrentar la mayor prueba, la cual era matar a los dioses. Shirou. Shirou. Emilla. Emilla. Héroe. Héroe. Eran las ovaciones que exclamaban los humanos a su tercer representante. El susodicho simplemente negó con la cabeza divertido, no le gustaba tanta la atención. Cielos, no es para tanto. Dijo el humano. Pero a pesar de su protesta, los espectadores siguieron con sus ovaciones, incluyendo a Gudao, Gudako, Machfou, y los demás que estaban en la sala común de Alaya. Por otro lado, la diosa de los humanos tenía otros pensamientos, un poco más perversos. Y no, no tenían relación con el hueso de la espada, que ya los conozco. B barra. Oh, grandes dioses contemplen la supremacía de la humanidad. Pensó Alaya Siki con una gran sonrisa mordaz en su bello rostro. No es posible, vociferó Eaco incredulidad al ver a su hijo morir frente a él. Un dios en verdad murió contra un humano, dijo Seth de manera reflexiva. De repente, el asiento de Vishnu se destruyó tomando por sorpresa y pavor a los dioses a su alrededor. El dios preservador del mundo, luego se retiró del lugar son dejar ninguna palabra. Oh, cielos. Dijo Kagutsuchi con una leve sonrisa, y fregia a su lado. De repente, una sonrisa demasiado amplia se hizo presente. ¿Esto no es divertido? Un gruño Shirou al ver que tenía que retirarse de la arena, pero apenas tenía fuerzas para mantenerse de pie. No creo que pueda, dijo antes de que su vista se desenfocara y comenzara a caer. Shirou. Pero justamente en ese momento, la espada en ella Shirou se destruyó para poder reformarse en dos figuras. Ambas mujeres eran pero al mismo tiempo opuestas, pero aún así amaban al héroe del hierro forjado por igual. Una usaba un vestido y tenía un cabello tan oscuro como la noche, mientras que la otra tenía un cabello y un vestido tan puro como la nieve. Eran y Yu e Iiya que se manifestó en este plano para atrapar a su hermano. Juntas colocaron un brazo del hombre por encima de sus hombros para darle apoyo. Only Chan. Resiste. Dijeron ambas hermanas al héroe. Shirou no pudo evitar reír entre dientes. Vaya, no importa cuánto tiempo pase, yo siempre dependeré de ustedes dos pero esta vez. Cuando el peli blanco terminó de decir esas palabras, su cuerpo empezó a volverse polvo para consternación de... Shirou. Exclamó Rin preocupada. ¿Qué pasa? Se preguntó a Judako preocupada. Habían ganado, el héroe no debería morir ahora. No, no, no otra vez. Suplicó Mash, quien estaba obteniendo los recuerdos de Fou de cómo murió antes el magus de tercera categoría. Emiya sonrió tristemente. Estas son las consecuencias de usar un poder más allá de mí la espada de Akasa, Emiya Shirou. Una espada con el concepto de... Realmente es imposible que alguien alcance ese lugar pero yo lo forcé supongo. El cerró los ojos mientras su cuerpo se hacía añicos ante las miradas horrorizadas de la humanidad. Si desea salvar algo, mátalo de inmediato. Si desea conservar algo, piérdelo de inmediato. Los sueños y la decepción son solamente dos caras de una misma moneda, como la creación y la destrucción. Por lo tanto, él sonrió, con una sonrisa tan hermosa que no podría pertenecer a este mundo. Careciendo del temor, sin ningún arrepentimiento. Una sonrisa que representaba la ataraxia absoluta de este hombre. Y cuando el héroe del hierro forjado estaba a punto de pasar el umbral final y volver a ser uno con Akasa del lugar más inesperado, un antiguo héroe protector salvó a la espada de la humanidad. ¿Sobrecarga de energía irin, eh? Deberías tener cuidado con eso. Las mujeres pueden ser la ruina de uno, pero eso también trasciende al concepto de iluminación y todas esas tonterías. Tocando la espalda del peli blanco, de repente, el cuerpo de este último dejó de destruirse y pudo mirar sobre su hombro, y sorprenderse al percatarse de quien lo había salvado de la autodestrucción. Tú eres. Kagutsu Chizama. Exclamaron los dioses incrédulos. El susodicho sonrió levemente, detrás de él estaba Frejia con una expresión exasperada, aunque ella miraba con leve interés a Iria. El dios del fuego maligno les dio a los dioses una mirada de suficiencia. Él era el único ser en todo el trono de los héroes, además de Akasa y Hefesto, que podía reparar una espada más allá de la salvación. Y reparar una espada viviente había sido una nueva e interesante experiencia para él. Además, tenía otras razones. Kagutsu Chizama se dio la vuelta. Digamos que esa es tu recompensa por haber vencido al dios supremo, vivirás para morir otro día, mocoso. Al terminar de decir esas palabras, se retiró junto a la diosa nórdica, bajo los abucheos de los dioses y las ovaciones de los humanos que agradecían su misericordia divina. Por otro lado, Shiro miró la espalda distante del dios japonés y luego miró su propia mano izquierda, donde debería estar Imuyu, la arma suprema del universo, el prototipo de Ea del rey de los héroes no estaba. No tuvo que pensarlo mucho para llegar a la conclusión de que el dios del fuego maligno había tomado el arma del fallecido dios Belmarduk y le estaba bien curado. ¿Quieres detenerlo? Esa arma era demasiado poderosa para estar en las manos equivocadas. Pero Emilia negó con la cabeza. Él era idiota, pero no era estúpido. Enfrentar a un dios casi tan poderoso, por no decir igual de fuerte, que Marduk sería un suicidio tomando en cuenta en el deplorable estado en el que se encontraban. Además, sería desconsiderado de su parte atacar a la persona que lo había salvado de la destrucción. Y quizás él podía confiar en el dios Kagutsuchi. Shiro suspiró, mejor se iba a descansar. Con ese pensamiento, se retiró de la arena del reino de los dioses con ayuda de Miyu e Iya. Con esto la humanidad ha superado a los dioses. Dijo Arquiel. Pero se el rech negó con la cabeza. No, aún no, murmuró Solomon. Todavía quedan varios escalones por subir, dijo Aoko con seriedad. Pero ya dimos el primer paso. Habló esta vez Da Vinci-chan con una sonrisa optimista. Seis más solamente seis victorias más y, decía Alaya. Si ella pudiera ahorarle a alguien, ella solo pediría incansablemente por la victoria de sus siguientes luchadores humanos. Alaya, pensó Gudako un poco sorprendida por la actitud de la segunda regente de la Counter Force. La imaginó como una perra, y aún pensaba eso, pero era una perra con sentimientos. Vaya, ¿quién lo diría? Ella solo piensa en derrotar a los dioses sin importar nada, ¿eh? Reflexionó Gudao, antes de mirar al lado opuesto de la gradas, es decir, el lugar donde se encontró el bando de los dioses que seguían procesando la muerte del dios de dioses. Ahora toca ver quién será su siguiente desafío. Solo esperaba que fuera tan duro como Marduk. Los dioses mayores volvieron a tener una reunión, pero esta vez algunos miembros no estaban presentes. Entre ellos Marduk por obvias razones y Sarpanit. La esposa del difunto dios supremo de Mesopotamia se había retirado a sus aposentos para llorar la muerte de su marido, varias diosas la acompañaron en su dolor. Pero a pesar de eso, la animosidad en la sala estaba a otro nivel. Incluso si uno de sus congéneres divinos está muerto, la ira, el odio y la frustración en el lugar estaba en otro nivel. ¿Por qué? Simple, Kagutsuchi ocupaba el asiento que alguna vez le perteneció al dios supremo de los dioses. El dios más odiado de los cielos se sentó como perro por su casa en el asiento del dios de dioses como si nada y por si fuera poco, el güey estaba tomando un té helado con toda la paciencia del mundo que ni siquiera un Buda pudiera igualar. ¿MM? Murmuró el dios del fuego maligno percatándose al fin de las miradas muy hostiles de los demás dioses. ¿Por qué esas caras largas? De repente, una tormenta azotó la sala trayendo arena y calor sofocante, pero a los dioses más altos no les hizo ningún efecto. El origen de dicho tormentoso poder no era de nadie más que el dios faraón del desierto, Zed. Por la desgraciada de mi madre. Exclamó Kagutsuchi alejando su té de la tormenta de arena. Arruinas mi ti. Deja de burlarte, bastardo. ¿Qué haces en el puesto del dios de dioses? No lo mereces. Rugió Zed mientras llamas de ira salían de sus ojos y también de los ojos de la máscara encima de su cabeza. ¿Sí? ¿Qué haces ahí? Usurpador. Él no es el legítimo dios supremo. Entonces, una intensa presión hallanó toda la sala. Cada dios en el lugar se cayó de repente mientras sentían que un gran peso se posaba en sus hombros. El origen de todo eso no era nadie más que Kagutsuchi. ¿Acaso olvidan que soy el segundo ser que más heredó la autoridad de Marduk? Y luego de su muerte esa misma autoridad se ha hecho más fuerte en mí. Dijo de manera tan fría que quemó las mentes de sus congéneres divinos el dios herrero. Pero él, intentó hablar gaya, pero fue callada cuando el nuevo dios supremo tomó palabra nuevamente. Tú sabes también como yo que aquel que heredó la mayor parte de la autoridad del supremo no le importa nada esto. Al solo le importa el combate. Aclaró el hijo de Izanagi volviendo a tomar un sorbo de su ti. Y mi nieto Bel-Nabu. Es el legítimo hijo de Bel-Marduk. Exclamó Ea. Kagutsuchi suspiró cansado. Esto de ser el dios supremo ya lo estaba estresando y solo llevaba cinco minutos en el cargo. No importa, ahora lo principal era poner en su lugar a todos los dioses. Nabu heredó la sabiduría divina de Marduk, e incluso lo superó. Pero eso no quiere decir que sea poderoso, le falta odio, a A. Respondió el dios del fuego japonés con una risa, poniendo tensos a todos los dioses en la sala. Todos los dioses apretaron los dientes con frustración, en todos estos milenios nunca pensaron que tendrían que ser liderados por el dios más odiado en los cielos. Ahora hablemos de algo más importante. Dijo Kagutsuchi poniéndose serio de repente. Algo tan importante que el mismísimo Marduk dijo, pero ninguno, ni siquiera el omnisciente gran rey supremo de los dioses mesopotámicos, fue consciente completamente el potencial de la humanidad. What? Vociferó Vishnu perforando al dios herrero frente a él con la mirada. Lo que acabo de decir, el potencial humano que les superarán. En estas batallas a muerte, la supervivencia de la humanidad está en juego. Eso hizo que las brasas de su potencial se convirtieran en un gran incendio sin control. A la final se volverán una erupción volcánica que destruirá los cielos por toda la eternidad. Las palabras que salieron con poder de la boca del dios del fuego maligno hizo estremecer a todo el mundo. Más de un dios sintió un sudor frío recorrer su espalda ante la declaración. Kagutsuchi levantó tres dedos. La evolución, la adaptación y la experiencia. Esas fueron las tres herramientas que utilizaron cada representante de la humanidad en sus seleccionados combates. Iván el Terrible, una bestia de la evolución que quiso ser mejor. Sieg, el dragón que voló más allá para adaptarse para encontrar algo. Y finalmente, Eniyashiro, el humano que tenía una cantidad ilimitada de experiencia de combate debido a las experiencias que los marcaron. Explayó el dios con seriedad. Los dioses quienes se mantuvieron en silencio para escuchar hablar al nuevo dios supremo no pudieron evitar estremecerse ante los nombres de aquellos humanos que lograron lo que parecía imposible. Especialmente con el último nombre, el asesino de Marduk el Mystery Killer. Pero, interrumpió Gaia. Como insípidos humanos pueden enfrentarnos a nosotros. Nosotros somos. Seres perfeccionados desde el nacimiento. Terminó Kagutsuchi por ella, dejando salir un suspiro exasperado. El miro a los demás dioses como si fuesen niños de primaria. Y esa es la razón principal por la que no hemos logrado vencer a ningún humano de manera perfecta. Somos perfectos y por ellos nos hemos estancado. ¿Estancado? Dijo Izanagi, incrédulo por las palabras de su hijo más poderoso. El nuevo dios supremo asintió con gravedad. Mientras somos perfectos y no necesitamos esforzarnos en nada. Por otro lado, los humanos que son imperfectos deben aprender, crecer, adaptarse y evolucionar. Ese es el esfuerzo que los hace únicos. Ellos siempre cambian. Nosotros no. Ellos tienen la gran habilidad de cambiar aprendiendo cosas, mientras que nosotros pueden pasar milenios y seremos los mismos de siempre. Claro, hay excepciones pero son pocas. Noada, Osiris, Indra son algunos ejemplos de dioses que perdieron algo o se vieron en fuertes dificultades pero lograron prevalecer. Pero ese es el día a día de la humanidad seres que no son perfectos que buscan la perfección. Y aún así, siguen buscando algo más allá de eso. Esos sueños, esos deseos, ideales esos son poderosos. No, somos invencibles. Y es exactamente eso porque nuestros oponentes poseen ese potencial ilimitado que los hace superar cualquier adversidad. Son símbolos de la humanidad, divinidades humanas entre los suyos, la encarnación de los ideales del hombre. Esos son los espíritus heroicos que encarnan las esperanzas de la humanidad. ¿Cómo creen ustedes que podemos enfrentarnos a eso? Rugió Kagutsuchi con poder haciendo estremecer no solo las alas sino todo el reino de los dioses con su gran poder. Todos los dioses reunidos guardaron silencio ante la diatriba del nuevo dios supremo, algunos apretaron los dientes, otros tenían sus miradas ensombrecidas. Les costaba aceptar que lo que decía Kagutsuchi era verdad. Mientras, el susodicho dios tomó un sorbo de su té para calmarse. Bien empecemos por el principio. Todos deben reconocer que la humanidad es fuerte. Varios dioses fruncieron el ceño por lo dicho por el dios del fuego japonés, pero nadie tuvo las palabras para refutar. Alayasiki en verdad está enfrascada en derrocar los cielos tomando eso en cuenta, ¿no sería lo más justo devolverle ese lindo gesto? Dijo Kagutsuchi con una gran sonrisa depredadora que puso la piel de gallo divino a los dioses. Sed bufo mientras se ponía de pie, su aura caótica haciéndose presente. Dejen la palabrería con ese asunto. Es mi turno, les demostraré a esos inmundos humanos el terror del desolado desierto. Kagutsuchi sonrió de manera inocente. Híjole, yo creo que no se va a poder. Es en serio. De nuevo. Ahora qué mierda me vas a decir para negar mi diversión. Exclamó Setiracundo. El nuevo dios supremo sonrió divertido. Lo siento, pero no lo siento. Pero yo considero que como fue un japonés el primero en robarnos la victoria a nosotros los cielos eternos no deberíamos ser nosotros el panteón sintoísta en devolverles el favor que amablemente nos han dado. Dijo el dios del fuego maligno de manera peligrosa y fría. Y como recalcando su punto, Amaterasu, Susanobo, Tsukuyomi, Izanagi, Inari y varios dioses del panteón sintoísta estaban del lado del dios japonés más poderoso y liberando gran parte de su poder, listos para acabar con cualquiera que trate de negarles su divino derecho de aplastar a la humanidad. En ese momento, todos se dieron cuenta de cierta diosa faltante eso quería decir que. Oh, ya veo, dijo Gaia percatándose de quién sería su siguiente representante. Cierta esa diosa madre tierra era una calamidad como ella. Zed bufó con fastidio pero aún así sonrió. Bueno, ¿qué se la va a hacer? No queda de otra. Bueno, con todo dicho y hecho, se acaba la reunión. Dijo Kagutsuchi resuelto antes de cerrar los ojos. Él tenía otro lugar al cual ir. En estos momentos los humanos estaban teniendo una reunión. Bien, aunque hemos ganado esta ronda eso no significa que podamos confiarnos ahora. Dijo Alaya con seriedad. El insufrible orgullo de los dioses no les permitirá perder dos veces seguidas. Comentos el Rektsch, gracias a su caleidoscopio él sabía bastante de los dioses, a pesar de que ahora estaba siendo limitado por acasa para evitar hacer trampa. La siguiente batalla no será una donde podamos darnos el lujo de perder. Hablo a Oco. Tienes razón, señorita Azul. Ellos van a enviar un peso pesado. Concluyó Román. No me llames Azul. ¿Eh? Perdón. Fufufu, qué divertido es ver al rey Solomon disculparse. Río divertida la genio universal da Vinci-chan. Uh, ¿a quién creen que enviarán ahora? Preguntó Judako curiosa. Oh, yo sé eso. Respondió una voz que no le pertenecía a ninguno de las salas sobresaltando a todos. Entonces, todos sintieron un calor sofocante que allanó el salón por completo. Cuando todos voltearon se percataron del origen de este poder. El nuevo dios supremo. Kagutsu Chizama. Exclamó Alaya poniéndose tensa. El susodicho dios sonrió divertido. Veo, que están teniendo una de esas reuniones estratégicas, qué casualidad. Nosotros los dioses acabamos de terminar una hace unos momentos. Todos estaban algo nerviosos por tener a un dios que no era Alaya tan cerca. Ninguno sabía cómo proceder. Afortunadamente no tenían nada que hacer, porque el dios japonés se sentó entre los masters de chaldea. Ustedes son interesantes mocosos o serán descendientes míos? Debo de admitir que causé muchos desastres en mis tierras del sol naciente cuando fui exiliado la primera vez. Comentó Kagutsu Chizama sacudiendo el cabellos de tanto Gudao y Gudako, acto que les provocó calidez a ambos jóvenes. Mientras, March perforaba con la mirada al nuevo dios supremo con intensidad. Ella era muy posesiva, y ahora que estaba fusionada con Foro el poder Yandere, que ya tenía era más de 9000. U Kagutsu Chizama, le llamó a Alaya de manera muy dócil, lo cual llamó la atención del susodicho dios. Sobre lo que dijo antes. Oh, cierto. Recordó el dios herrero con una sonrisa antes de que su expresión cambiara 180 grados, siendo ahora un semblante serio. La siguiente participante por parte de los dioses no es nadie más que la maldita de mi madre. Cuando Kagutsu Chizama dejó caer la bomba toda la sala, se asumió en un silencio sepulcral lleno de preocupación. La madre de Kagutsu Chizama y la diosa de la muerte la señora de la creación. El dios del fuego maligno sonrió. Al parecer tienen mucho que pensar, así que me retiró por ahora. Él se levantó y comenzó a caminar hacia la salida, pero se detuvo en el último momento y miró por encima del hombro a los líderes de la humanidad. Aunque realmente no estoy en una posición apropiada como para decir esto, pero les deseo buena suerte, chicos. Y con esas palabras dichas Kagutsu Chizama se retiró de la sala de reuniones de los humanos para irse a su asiento en el coliseo del reino de los dioses o al menos esa era la idea. ¿Crees que no te vi, señor supremo? Dijo una voz acompañada de un viento con arena. El dios herrero se volteó para mirar a Seth, el señor del caos. Si que te llevas bien con los humanos, ¿no es así? Decía el rey del desierto con burla, mientras que Kagutsu Chizama no intentaba refutar ninguna palabra. Oh, cierto eso viene de hace mucho mucho tiempo, en un tiempo tan pero tan lejano desde tu muerte y exilio en el mundo humano por las manos de tu querido padre, no es cierto, Kagutsu Chizama. Seth sonrió ampliamente. Los humanos y tú tienen mucho en común son errores del mundo que debieron ser eliminados desde el comienzo de los tiempos. Entonces, Kagutsu Chizama sonrió de manera aterradora, una sonrisa equiparable a la de Akasa en el prólogo de este fumado fanficción. Los humanos son errores, y eso los hace peligrosos para los cielos. Son una enfermedad incurable que puede matarnos. Luego el dios herrero le dio una mirada muerta al dios del desierto. Además, yo hago lo que quiera en este mundo como el supremo. Seth miró al dios ante él, antes de apuntar con su dedo hacia una dirección en particular. Acompáñame a ese lugar. ¿Eh? vociferó el dios del fuego percantándose del sitio. ¿El jardín de las espérides? HMPH, pensé que dirías tu oasis. El faraón del caos resopló con molestia. Supuse que rechazarías esa opción, por eso sugerí esta alternativa. Pues supones bien. Kagutsu Chizama se dio la vuelta. Te veré en un rato. Y recuerda algo, el dios del fuego maligno miró a Seth por un segundo. Yo seré el corte de los cielos eternos al final del Ragnarok, Seth. Nunca lo olvides. Luego de eso se retiró. El dios del desierto miró la retirada del nuevo dios supremo. Naturalmente siempre fuiste la mayor desgracia del trono de los dioses, Kagutsu Chino, Ola no Kagabiko no Kami Kagutsu Chizama, el tercer Belmarduk de los cielos eternos. Aquel que marcó el comienzo de la desesperanza y los deseos. Pero de vuelta a la sala de los humanos, Alaya se levantó de repente poniendo en alerta a todos. La diosa de la humanidad se acerca a su celular especial para elegir su siguiente representante. Si esta vez tenemos a la muerte como enemigo de entre toda la humanidad, escogeré a la humana que trascendió a la muerte. Proclamó con poder la segunda regente de la Counter Force, mostrándoles a todos sus aliados al cuarto representante de la humanidad. E. La bruja de Duneskaid regresará de aquellas tierras sombrías para demostrar su poder de antaño. De nuevo en la arena de combates, a casa hacia lo suyo como comentarista a animar a las masas. Ahora para la cuarta ronda del Ragnarok. Los dioses tienen dos victorias mientras que los humanos ya tienen una. Es hora del comienzo de los momentos decisivos de las primeras etapas del Ragnarok. Exclamó la espiral del origen alzando las manos, así animando a todos los espectadores. Ahora presentamos a los participantes. Todos guardaron silencio, estaban expectantes por quienes recibieron los representantes de la cuarta ronda del Ragnarok. Entonces representando a la humanidad en la cuarta ronda. El espacio empezó a deformarse, una gran presión se posaba en el coliseo del reino de los dioses. En el apogeo de la era de los dioses, hace muchos eomes. Luego de la guerra de los Tuata de Danán y los Fomorianos entre el amor de una diosa y un héroe humano, este monstruo atrapado en el cuerpo de un humano emergió en el Dunesgataich, en la isla de esquí. Entonces, una gigantesca puerta sombría descendió de los cielos hasta aterrizar en la arena. Todo el mundo abrió los ojos al reconocer la puerta y ser consciente de las palabras de Akasa. Ella vendría la gran dama guerrera. ¿Una semidiosa? No. Ella desgarró su propia divinidad y la volvió su arma para enfrentar lo imposible. ¿Monstruos? No. ¿Espíritus malignos? No. Ella en un tan solo un instante, dejó su divinidad y humanidad atrás, para así su lanza superar los cielos. Las puertas de la muerte se abrieron, un liasma oscuro salió despedido fronte interior, era la esencia de la tierra de las sombras. Sonidos de cadenas resonaron, y de ahí salió una mujer con armadura y un traje algo cendido. Su cabello era de un morado oscuro pero unos tonos de rojo, como el vino. Sus ojos eran rojo sangre. Ella arrastraba unas cadenas que tenían unida a la tierra de las sombras. Pero ya no sería por mucho tiempo, si las grietas que se formaban en sus ataduras eran una indicación de ello. Su nacimiento fue el suceso que extinguió a los inmortales. Debido a ello, Gaia misma la tuvo que apartarla del mundo y enviarla muy lejos. Conocida como la God Slayer, ella es. Las cadenas se rompieron, la sombra de los dioses había sido desplegada por la humanidad. Varias lanzas, espadas, dagas, cimitarras y un arco, se formaron de las sombras de esa mujer y se equiparon por sí solas en la dama guerrera. Skatach. Los ojos rojos de la bruja de Duneskite analizó a los dioses con un semblante frío, que los hizo estremecer hasta médula. Skatach. No puede ser. Kia. Es ella en persona. La humana que trascendió los dioses. Una God Slayer representa a la humanidad. Eran los comentarios que lanzaban los dioses y los humanos por igual por el representante de estos últimos. Kagutsuchi sonrió. Oh. Así que en verdad me creyó, no eres tonta bronceado como creía la Yasiki Chama. Morrigan sonrió divertida. Oh, pero si no es nadie más que mi pequeña, jeje. Anda, enséñale a mami tus lindos pasos de baile. Akasa sonrió para sí misma, al igual que la batalla anterior, este combate sería bastante emocionante. Y para enfrentarla. La existencia suprema del nasuverso apuntó hacia el bando de los dioses. La diosa que pretende recuperar el honor de los dioses luego de su primera derrota es ella. Un miasma más fuerte salió desde el lado de los dioses, junto a ello el sonido de un filo metálico siendo arrastrado por el suelo resonó en todo el coliseo. La más alta diosa de la creación del sintoísmo, que junto a su marido y Sanagi dieron origen a la gran tierra del sol naciente. Gritos de agonías de espíritus empezaron a cantar, los pasos del representante de los dioses se hacían cada vez más cercanos. Asesinada por su propio hijo, obtuvo un poder mayor que el de su marido cuando entró a la tierra del Yomi y se hizo la reina del inframundo. La grandiosa madre entró a la arena a una mujer con obvios rasgos japoneses y de piel bastante pálida. Sus ojos eran rojos como la sangre y su eclerótica negra como la noche al igual que su largo cabello. Tenía una marca roja que bajaba desde su frente, pasaba por su ojo derecho y finalizaba en su mejilla. Usaba un yutaka azul con reflejos verdes con contornos y detalles dorados algo desgarrado junto a un abanico rojo encima de la cabeza. Además, estaba descalza. Ella portaba dos grandes guadañas en sus manos, las cuales despedían aquel miasma maligno. Ella brinda desesperación a tanto humanos como dioses por igual. La gran señora de la creación de la muerte. La diosa giró ambas guadañas antes de apuntar un así es Katachi sonreír con crueldad. Izanami. Mi amor. Exclamó Izanagi como todo un sim de mierda. Sus hijos lo miraron con asco. Señora Izanami. La más aterradora. Izanami-sama es la más poderosa. Ella no podrá contra Skatach. Lady Izanami llevará a su guerrera a las profundidades del Yomi. Fueron los comentarios de los dioses y los humanos al reaccionar a la aparición de la señora de la creación. Akasa sonrió mordazmente. La putrefacción contra la eternidad. La perseverancia contra la futilidad. De todas las batallas hasta ahora es posible que ésta sea la más grande de todas. La cuarta batalla del Ragnarok empieza ahora. Una batalla entre la muerte y el esfuerzo puro. Luchen. Mientras tanto. Seth estaba sentado en una roca en el jardín de las espérides. No muy lejos del árbol de las manzanas doradas de Hera. El gran dragón de cien cabezas ladón dormía plácidamente junto al árbol. Pasos razonaron en el lugar. El dios del desierto levantó la vista para ver a Kabutsuchi caminando hacia él. El dios del fuego maligno lucía una expresión de pocos amigos. Al fin llegaste. Pensé que me dejarías esperando por más tiempo. Dijo Seth antes de sonreír con burla descarada. ¿O acaso querías ver por más tiempo a tu linda y amorosa mami, mi querido dios supremo y no cagabico no kami Kabutsuchi sama? La tierra del jardín de agrieto, mientras se carbonizaba. Ladón se despertó de golpe y con furia atacó a aquel que osó despertarlo de su sueño pero al instante se detuvo y se retiró con pavor al ver quién fue el culpable. Kabutsuchi sonrió antes de sacar la empuñadura de una katana pero que no tenía hoja, el dios del fuego japonés a punto con el filo imaginario de la katana hacia el suelo. Entonces, puedo ver que has escogido el camino de la muerte. La revolución de los cielos habían comenzado. Cuarto combate del Ragnarok. Izanami vs. Skatach. Conclusión. Dioses. 2. Humanidad. 1. Como nota aparte, quería informarles que ya no traeré tan seguido este fic. Como se abran dando cuenta traigo este fic casi mensualmente, pues ya no, el que tomará su lugar será Fate barra Journey, me disculpo si alguno le molesta la decisión pero me vale. Hasta la próxima, se les quiere.